Mi nombre es Eugenia Aravena, soy Secretaria General de AMAR Córdoba, integrado en la CTA, la CTA que para nosotras es nuestra herramienta de lucha, la CTA que sigue en la calle, la CTA que sigue peleando por los derechos que nos corresponden como trabajadores. Estamos llegando casi a las mil afiliadas, compañeras que pagan sus cuotas individuales, que permiten a la organización poder mínimamente sostener un poco de todas las actividades que AMAR hace sin ningún tipo de ayuda económica de ningún gobierno. Hoy estamos marcando una campaña para diferenciar el trabajo sexual de la trata de personas. Esta confusión, esta línea abolicionista en la Argentina, que son bajadas desde los gobiernos, mezcla todo el tiempo el trabajo sexual con la trata de personas y de alguna manera impulsa políticas prohibicionistas que nos expulsan a mayor clandestinidad. El 30 de mayo pasado, la única federal aprobó el proyecto de lucha contra la trata, una ley enviada desde el Ejecutivo, que prohíbe todos los lugares de alterne, sean lugares visibles, lugares privados, todo el establecimiento en donde se ejerce el trabajo sexual. Nosotras creemos que es una ley innecesaria, primero porque aumenta un artículo el código de faltas de la provincia de Córdoba, un código que maneja la policía, digamos, por eso también estamos organizándonos en un frente contra el código de faltas. Esta ley la aplica la policía, participe necesario para que la explotación sexual y las redes de trata funcionen. Entonces, si ya el proxenatismo es un delito en el código penal, la trata de personas también, la explotación, la facilitación, el regenteo también, ¿por qué necesitamos una nueva ley para que la policía maneje la clausura de los lugares en donde se ejerce el trabajo sexual? En vez de avanzar en el reconocimiento del trabajo sexual como un trabajo, brindando derechos, ampliando derechos a un sector históricamente invisibilizado, discriminado, lo mezcla con la trata de personas todo el tiempo y las trabajadoras sexuales somos víctimas rescatadas después de los procedimientos. Por un lado, no solo deja a muchas mujeres en la calle sin ningún tipo de respuesta del Estado y por otro lado, invisibiliza a las víctimas de trata de personas porque si mezclamos las trabajadoras sexuales con las víctimas de trata de personas se llenan planillas de víctimas rescatadas y verdaderamente las chicas, las personas que están desaparecidas, no aparecen. Después de aprobada la ley, la policía salió a clausurar todas las huikerías y cabares que eran lugares habilitados por la municipalidad y que ahí el Estado nunca pudo controlar. Nosotros como sindicato tenemos a las compañeras en la organización reclamando ahora qué hacemos, nos movilicemos y de hecho venimos llevando adelante varias movilizaciones en el centro de Córdoba, una descrachando a la Secretaría de Prevención de Trata diciendo, bueno, si estas somos las víctimas de trata, pongamos que la mayoría de los trabajadores son víctimas de trata. Hay una política de la prostitución es algo malo y hay que erradicarla, es un trabajo indigno y mezclándolo con la trata, se camina hacia las políticas prohibicionistas como lo es el decreto 936 que dictó la Presidenta el año pasado, prohibiendo los anuncios de oferta sexual. O sea, nos estamos convirtiendo en un país prohibicionista cuando la prostitución es una actividad lícita que no está penada ni prohibida. El trabajo sexual en otros países como Uruguay, por ejemplo, está reconocido como un trabajo. Tiene una ley de trabajo sexual y está reconocido como un trabajo que lo que permite, primero, es diferenciar a las mujeres que ejercemos el trabajo sexual de las mujeres víctimas de trato, de las personas víctimas de trato. Segundo, ampliar derechos y garantías a las mujeres, o sea, obra social, jubilación, licencia por maternidad. Cuestiones que el sector nunca... que estamos lejos, lamentablemente, para mí. Este sindicato no está reconocido por el Ministerio de Trabajo y no está reconocido por los gobiernos actuales en la República Argentina, o sea, es un sindicato que, de alguna manera, es como una doble lucha que tiene que llevar no solo contra la explotación y contra quienes explotan a las trabajadoras sexuales, proponiendo las cooperativas de trabajadoras sexuales y ayudando a conformar las cooperativas desde el sindicato, sino que también es ante las autoridades que, obviamente, no quieren reconocer una organización sindical, bueno, como tampoco quieren reconocer a nuestra CTA, ¿no? El pasado 4 de octubre hicimos el lanzamiento formal de la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual en el Museo de Antropología de la Universidad Nacional de Córdoba. La verdad que para nosotras la Red por el Reconocimiento del Trabajo Sexual es una herramienta importantísima. La red está integrada no solamente por la central y por organizaciones sociales y políticas, artísticas, sino que también está integrada por gente de la academia, de distintos ámbitos y lugares académicos, bueno, dando como el debate de que el trabajo sexual no es igual a la trata de personas en distintos ámbitos. Es también una forma de demostrar que no es solamente amar quien tiene una postura con relación al trabajo sexual, de que debe ser una actividad legislada, reconocida, que lo único que pedimos es que se reconozcan los derechos que tenemos como mujeres, sino que también hay otro, hay un arco de organización. Nosotras desde AMAR y desde la CTA apostamos a que las compañeras se puedan organizar colectivamente para poder escapar a la explotación de un tercero que supuestamente brinda protección. Apostamos a las cooperativas de trabajadores sexuales, donde las compañeras se puedan organizar entre ellas, pagar los gastos entre ellas, con el apoyo de la organización sindical. Estando en un taller en una de las cooperativas hubo un allanamiento, o sea, nosotras estábamos dando un taller de prevención de la conformación de las cooperativas, charlando con las compañeras, justo en el momento llegó un allanamiento para clausurar el lugar porque se ejerce la prostitución. En el lugar no había menores, no había drogas, no había venta de bebidas, no había ninguna actividad penada ni prohibida, no había regenteo, no había proxenatismo, no había trata de personas, sin embargo de la misma manera se clausuró el lugar porque hay ejercicio de la prostitución. Entonces creemos que esta intencionalidad política de mezclar la trata con la prostitución es porque realmente se está luchando contra lo que como sociedad supuestamente no nos gusta. Acá se está luchando contra el trabajo sexual, poniendo como la excusa de la lucha contra la trata de personas, lo vimos en nuestra cara. Una de las compañeras trabajadoras sexuales afiliadas de AMA fue a la que le aplicaron la nueva ley de trata, el artículo del código de faltas 46 bis. La compañera que le aplicaron la nueva ley de trata fue liberada, hubo horas detenidas con nosotras al lado en jefatura de policía, todo el tiempo acompañadas con la policía, hasta que le dan su libertad. Le aplicaron 30 días que los estamos apelando y esa noche, esa misma noche, antes de que terminara todo este lío, cuando salimos de jefatura, había casi 50 compañeros de la red de trabajadoras por el reconocimiento del trabajo sexual, del FOCOS, que es el Frente Organizado, de la CTA. Nosotras nos organizamos porque vivíamos presas. Esa es la contradicción del abolicionismo, lucha para que no existamos más, sin embargo, nosotras mismas somos las que todo el tiempo estamos luchando por mejorar nuestra propia calidad de vida. Vivíamos presas por los códigos de faltas y desde AMAR apuntamos a mejorar la calidad de vida del sector. Digo, tenemos un desarrollo muy importante en la delegación en cuanto al proyecto educativo, por ejemplo, con las escuelas primarias, con jardín maternal totalmente gratuito para las compañeras, cursos de computación, biblioteca, alfabetización, talleres de prevención de VIH-SIDA. Montamos consultorios en nuestra sede para análisis de VIH-SIDA, Papa Nicolau. Llegamos casi a los 30.000 preservativos por mes, distribuyendo entre nuestras compañeras, folletería, consejería, asesoramiento jurídico, legal, psicológico, el acompañamiento ante casos de violencia familiar. Digo, la organización, estamos realmente dando respuestas a las respuestas que hoy el Estado nos da, que quienes quieren abolir esto y mezclando loco en la trata y luchan para que desaparezcamos, no están, digo, porque si tocan a alguna compañera, a nosotros nos llaman y nos llaman a los teléfonos para salir corriendo a asistir y a ver qué es lo que está pasando, ya sea la policía, ya sea una persona que les pega, lo que sea. Entonces me parece que esto de querer invisibilizar nuestras voces y nuestra organización, tiene que ver, eso también es opresión, lo venimos repitiendo hace mucho. Digo, hay esta cuestión de desigualdad muchas veces para instalar los temas, también es opresión y querer invisibilizar a un sector de mujeres que hemos decidido no estar más calladas la boca y pelear políticamente, organizadamente y colectivamente por nuestros derechos, me parece que es el camino que los trabajadores debemos recorrer, no solamente los trabajadores sexuales. Gracias.